Las chicas... Me intenté subir como 5 veces y Youtube por algún motivo me dio... Si, Youtube nos odio feazo esa vez. Si, nos odio horrible y tuvimos que subir un miniclip y toda la cochina. Pero bueno, la cosa es que... Básicamente aquí hablábamos de que Ganjak tenía... Un buen dominio de las... De las Power Weapons. Una habilidad ignata para utilizar la bazooka. Claro, un buen dominio de las Power Weapons, de la bazooka. Más conocida como las Rocket. Esa es buena, yo no sé qué video ahí va. Yo tampoco, por ahí y más adelante hay unas... Hay unos kills así que ni cada vez no te esperabas. Este, por ejemplo... Bueno, lo bueno de este video es que ya lo hemos visto como 400 veces. Yo, sobre todo, porque... Intentándolo subir ya... Ya... Ya lo había visto 4000 veces también. Y Youtube seguro también ya lo habéis visto. Claro, tú de hecho lo has visto más. Sí, y en verdad lo peor es que como el video... Pesaba bastante... Eh... Youtube... Se demoraba como... Dos horas o tres horas en subir el video. Y he estado como seis veces intentando subirlo. O sea, son... Saca tu raíz cuadrada de 50.000, bro. ¿De cuánto es? Ya bueno, acá hablamos de que Ganjak, al comienzo... Tuvo un pequeño error, que fue este... Cambiar... A ver... Vaina, tú dinos qué fue el error. Tú, tú te has dado cuenta. No me acuerdo. No, pues... No, 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 no. Creo que fue porque deja... ¿Por qué? Porque se queda con la AR. Se queda con la AR y deja la pistola, claro. Mal, mal. Claro. Claro, porque no puedes hacer el headshot. No puedes hacer nada, porque la AR es una completa basura. Aunque... Y a pesar de que la pistola no es tan buena... Es mucho mejor que la AR. Es lo más parecido a la DMR, que es lo que está usando ahorita. Sí, la verdad es que no entiendo cómo la gente juega tanto con AR. Ahí me desesperas por con esa basura. Me vuelvo loco. Es que mucha gente no sabe o cree que todas las armas son iguales y algunos creen incluso que la AR es mucho más competitiva que la AR. Ay, esa sí no me la sé, ah. Es gente que se quiere convencer, no más. La gente, por ejemplo, de los foros de Bungie, está recontra segura de que la AR es mucho más competitiva porque según ellos dicen de qué me sirve... ¿Ahora que lo dices? ¿Qué cosa? Ahora que lo dices, sí me acuerdo haber leído sobre eso. Claro. Por esa gente... Pero, ¿por qué si AR te tienes que acercar como un salvaje? Porque según ellos, este... ¿Por qué te sirve un arma que te mata rápido de lejos? ¿Qué más difícil es tener que acercarte o matar? O sea, tiene sus ideas. Pero con AR, este, casi siempre que matas vas a morir. O sea, es más difícil hacer kills sin morir porque te vas a acercar y te comes el cachazo. Es mucho más fácil apuntar, es mucho más fácil dar y todas las mechas como son de cerca terminan con cachazo. Claro, exacto. Lo único que necesitas es parar dos segundos o tres y meter un cachazo y matas. O sea, y a pesar de que te maten vas a matar. Pero, pero no... Y por ahí si alguien, este, te gana, o sea, se acerca al toque, te puede meter el doble cachazo antes de que tú lo mates con AR también. Yo le doy, le enseño jugar a mi primo de 10 años el Halo, y a las dos horas ya jugar con AR igual que yo. Igual de bien. Claro, pues. En verdad, no... Lo que pasa es que en tu... Este kill es bueno. Este double kill, no te puedes. Claro. Spoileamos a todos de nuevo porque en la primera vez que grabamos hicimos lo mismo exactamente. Pero para que atiendan, bebé. Y es más, creo que lo grabamos más de una vez ese día. ¿Y ahí? ¿Quién lo mató? Ahí en el Rothgard. Sí. Y hablando de Rothgard se debe estar cagando de risa y no está hablando un carajo. Mira, acá otra vez, acá otra vez por el teléfono. Le comió la lengua a un gato, un gato flojo. Tú le has comido la lengua, bro. Le han puesto la lengua en la boca. Qué flojo ese gato. O sea, totalmente lo contrario, flojo, bro. ¿Por qué? Porque tú le has puesto la lengua en la boca, pues. Entonces no te dio pereza ponerle la lengua en la boca. Bueno, siguiendo con aquí con el... No te he entendido nada. Ah, ya, de ahí lo vuelves a escuchar. Yo no estaba seguro si estaba bien o no, la verdad. Está bien, todo lo que yo digo está bien, bro. Y entonces, siguiendo con el gameplay, aquí Ganja parece que hubiera tenido timer porque en ningún momento deja de perderse las rockets. Creo que todas las rockets del juego las agarró él. Las agarró él, mejor dicho. Y... Y como comentamos la primera vez que comentamos este video, este... Esto es matchmaking y a diferencia de MLG, las rockets no están timeadas. O sea, en MLG... Ahí, ese kill, ese kill fue al que me refería. ¿Cómo vio a ese pata, bro? Ya, bueno. No, y aparte disparó de tal forma que no se mató porque estaba cerquita. Claro, estaba cerquísima. Bueno, lo que pasa es que... Las rockets en MLG y la sniper... No había visto sino que de ahí le estaban disparando. Estaba... Están... Están timeadas. O sea, salen cada dos minutos y medio, tres minutos. Entonces es mucho más fácil agarrarlos. Acá tienes que esperar a que se muera el último que las ha tenido. Ahí está. Ya está. Está aportando. Aportando. Que haya sido yo. Que haya sido Cabena aportando. No le quites el mérito, bro. No seas así, chino desgraciado. Cabena no está con nosotros ahorita, ¿no? No, se ha ido. Creo que lo han llamado por teléfono. Tenía algo que hacer. Bueno, este salto también era caleta. Yo cuando vi este video fue la primera vez que vi este salto. Fácil es porque yo no juego mucho este mapa y a Ganjak le gusta bastante y sí... Y lo conoce. Ahí estoy, man. Ahí estoy. Ahí está. No, como que no. Y... Y es por eso, pues. Y es por eso. Y es por eso que... Y este mapa en realidad se conoce los saltos. Y este es el kit de Call of Duty. Claro. Más igualito el kit de Call of Duty. El mapa es malísimo para jugar competitivamente. No sirve de nada porque es muy abierto. Y... Y tiene muchos sitios donde se pueden campar. Un campo abierto. Pero es bueno saltar así como un salvaje y meterse al medio de todo el mapa. Depende. Depende si es que... Por ejemplo, aquí Ganjak pudo haberse metido por ahí porque tenía shotgun. Y de repente también porque ahí no están todos con DMR. Porque es team. Claro. Claro. Y de lejos no te van a disparar. Y como acá todos están jugando con AR. Casi nadie saca la pistola. Acá es cuando se mete a la base. Caleta, supuestamente. No entiendo cómo los del otro equipo no lo vieron nunca. Y ya falta poco para que se acabe el video. Y... El primer pata parece un holograma. Sí. Nunca vio. Porque nunca volvió la... Y aquí está otra prueba de que Ganjak se conoce este mapa hasta por las huevas. Todos pensamos la primera vez que habíamos visto el video que se había matado. Pero en verdad estaba... Estaba serpenteando a la gente. Acá. Ahí termina creo. Ganjak. Ya, bueno. Se acabó el video. No se olviden de seguirnos en el Twitter, en el Facebook, en YouTube, en todos lados donde puedan seguirnos. Ahí hemos visto que hay unos cuantos patas que nos están siguiendo. Peruanos y de todos lados. Una cálida bienvenida para ellos. Una cálida, bien cálida. Es que nos caracteriza. Un abrazo. Un abrazo, un beso. No, cabrón. Ya, nada. Ablaos. Ablaos. No sé.